El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Bueno, eso de volver a ganar me parece raro porque parece que hace como dos meses que no ganamos y fue cuando empatamos con Cerro. Fue un partido lindo e intenso porque el equipo rival jugó. Sabíamos que iba a ser un partido de esta forma porque el rival, si bien lo dije entre semana que el rival venía obteniendo resultados negativos, pero vimos que tienen mucha velocidad arriba, que complican a cualquier equipo, como nos complicaron a nosotros. Estos, sobre todo al inicio del segundo tiempo, tuvieron dos o tres ocasiones claras. Entonces no fue para nada fácil, pero creo que Peñarol hizo las cosas bien, jugó. Me gustó y sobre todo me gustó la actitud del equipo, que es lo que más le pedí, porque hoy era un partido importantísimo por muchos motivos. Sí, por eso dije, por muchas cosas, había varios motivos para presentarnos bien en este partido con la cabecita pensando en River, como se los pedí toda la semana a los jugadores. Y creo que eso fue fundamental porque si lo tomás de otra manera te podés complicar solo. Entonces creo que eso fue fundamental y también después poderle dar minutos a Gargano, que los necesite y mejor aún con el resultado a favor nuestro. ¿Y cómo viste a Gargano en esos minutos y cómo viste también al Toro, Gabriel Fernández, en lo que fue el partido y lo que le deja el gol especialmente a él? Creo que fue algo importante para todos que él volviera a hacer gol. Sí, nosotros ayer hablamos un poco con él, cómo se sentía, por ahí capaz que no se sentía como para jugar un partido. Y nada, lo hablamos, él me dijo que sí, que estaba bien para jugar y por eso fue que lo pusimos. Mejoró de lo que venía haciendo, también un poco por el problemita físico que tuvo. Pero me gustó, me gustó, tuvo bien la pelota, atacó bien los espacios y cuando ataca esos espacios es difícil aguantarlo. No solo creo que acá en Uruguay, sino en cualquier lado. Ayer tuvimos una charla por todo lo que está pasando, no solo él, sino la familia de la chica. Eso es todo un poco complicado y después de todo eso viene el fútbol. Entonces, por eso mismo, yo lo dije anteriormente, hablé con él ayer. Si tenía, se sentía como para jugar y bueno, él me dijo que sí. Y nada, eso es lo importante adentro de la cancha. Después, lo del semestre, yo se los dije a los jugadores antes de venir a la cancha, que teníamos por delante una semana importante, o la más importante para nosotros. Nosotros y yo como cabeza de cuerpo técnico, es algo que disfruto, que me gusta, que nos ilusiona a todos. Y nada, a pensar ahora en lo que se viene, el más próximo, que es el partido de Flamengo. Y nada, la cabecita ahí, pero es una semana importante para todos. Sinceramente no lo vi a Jordano cuando me avisó, o estaba mirando para otro lado, le agradezco, pero no, sinceramente no lo vi. Y me dijo, creo que alguien del banco, capaz que ellos sí lo vieron, lo que pasó con Agu, que se estaba tocando atrás y creo que fue un calambre. O sea, no creo que haya sido nada grave. Pero no, a Jordano no lo vi, pero se lo agradezco porque después nos avisaron a nosotros. Es otro partido, se define la fase de grupos, entonces tenemos que jugar, como dije también, con la cabecita libre y hacer un partido inteligente, sabiendo que tenés que ganar, pero no tenés que salir a ganar o ganarlo en los primeros cinco minutos. Por ahí nos pasó eso y tenemos una linda y amarga experiencia, linda digo porque nos dejó mucho el partido con Paranaense, y amarga por el resultado. Entonces tenemos algo presente que nos puede ayudar mucho en este partido, sabiendo que tenemos que ganar, que tenemos un resultado solo, pero siendo inteligentes y acordándonos de lo que pasó en ese partido. Gracias. Gracias.